Bueno chicos, una semana más en el podcast y siempre digo que es muy especial, pero para mí hoy es una cosa de locos. Estoy con un colega del boxeo, un amigo, que aparte de eso es un tremendo actor a nivel nacional e internacional muy reconocido. Es el actor más guapo de España, no lo digo yo, lo dice la lista. Pero bueno, vamos a empezar con él, así que ¿cómo estamos Martiño? ¿Qué tal todo? Gracias por lo de más guapo. No voy a mentir, perdón, no voy a mentir. ¿Qué pasa Jesús? ¿Cómo estás, Neno? ¿Cómo estamos? Mira, te comento y vamos a empezar ya de primero. Como le digo a todos los participantes, preséntate en un minuto, di quién eres, qué haces. Parece una entrevista de trabajo esto. Bueno, soy Martiño Rivas, López, soy de Colonia, pasé gran parte de mi infancia en la Costa de la Morte, en Soneira, en Vimianzo. Soy actor, soy cómico, tengo una hija de tres años, en mayo, vivo en Madrid ahora desde el 2006, soy madrileiro. Ah, bueno. Pues mira, vamos a ir... No, no, no me declares nada, no me declares nada, Neno. De todo lo que se me acuse soy inocente. Vamos a hablar de tus inicios en la actuación. Coméntame, ¿por qué elegiste esta profesión? Bueno, la verdad fue algo bastante... Bueno, no fue algo premeditado en el sentido de la primera toma de contacto con el mundo de la actuación. Recuerdo que estaba en casa y mi hermana se enteró de que hacían un casting en... ¿A dónde fue? Fue en Camariñas, sí, fuimos en Camariñas. Había un casting abierto. Normalmente un casting... Tú accedes a una prueba, una audición, un casting, como quieras llamarlo, a través de tu agente o tu representante. Te dice, oye, están buscando un actor o una actriz de tu perfil, tu edad, tus características, tus atributos físicos o lo que sea. Creo que puedes dar bien para el papel. Entonces, bueno, te he conseguido una prueba, quieren verte estas directoras de casting o este director de casting. Tienes que ir a tal hora en tal sitio, prepárate esta, lo que llaman una separata. Una separata es secuencia, normalmente es una, dos. Y esos son castings cerrados, ¿vale? Tienen que invitar, digamos. Pero esto no, esto era un casting abierto. Estaban buscando gente de la zona que hablase con Seseo y con Conjeada para una serie que se iba a llamar Mareas Vivas. ¡Hombre! Y Mareas Vivas resulta, y bueno, yo fui a, por no quedarme solo en casa, me subí al coche y nada, un casting, simplemente era para verte, acomodabas en cámara y me dijeron, cuenta cualquier historia, no sé qué tontería pude contar. Y luego ya sí me llamaron para otra prueba con el, con, bueno, con una separata y tal, recuerdo que ahí ya estaba el director, Anton Reysha. Y, y, pero bueno, eso acabó siendo una, un antes y después marcó la ficción de la televisión de, de Galicia, ¿no? La, 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 en este canal autonómico. Ahora es impensable reunir a toda la gente que había allí, es decir, estaba Manuel Lorenzo, estaba Carlos Blanco, Luis Zahera como Petróleo, Miguel de Lira como Currás, el protagonista era Luis Tosar, quiero decir... Es una barbaridad, los talentos que salieron de esa serie, o sea, fue tu primera serie y ya despuntaste, con una serie que, con un, había, no eras tú solo, lógicamente, era un grupo de, era un equipo muy bueno. Sí, sí, una serie muy coral que retrataba la vida en, en, en Portozás, que era un pueblo ficticio de, de Galicia, en realidad esto se grababa en Lasse y, bueno, el protagonista era Tosar, pero luego había una galería muy amplia de, de personajes que retrataban a toda la gente esta del pueblo, ¿no? Y, y para mí me pareció increíble como, como aquella gente se, se divertía tanto trabajando y además sacaba el, 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 el curro adelante, ¿no? Eh, nosotros siempre asociábamos en el, en el colegio siempre decían, bueno, porque cuando trabajéis, entonces asociabas el trabajo a algo arduo, ¿no? A algo pesado, a algo que para nada asociabas a, a divertirte, ¿no? Claro. La gente se divertía, se divertía mucho currando y, y eran, y estaban todos muy locos, entonces yo decía, yo demasiado, yo no sé si quiero ser actor, pero quiero estar tan loco como ellos, ¿no? Y, y nada, pues aquello fue la hostia, eh, se veía dos de cada casa, dos, dos de, una de cada dos casas en Galicia veía, teníamos un share de un 50%, algo así, veía. Es una barbaridad, ¿eh? Un fenómeno. Es una barbaridad. Y luego a raíz de eso estuve ahí como dos años y luego nos fuimos a, mi padre quería escribir una novela de, de la migración gallega a Londres y entonces nos fuimos, nos fuimos toda la familia allí a vivir a Londres, lo cual, por lo cual tuve que dejar la serie y yo recuerdo que aquello me hacía, me jodía, porque aquel entonces tampoco me pagaba mucho, pero con chaval de 13 años, aquello era una, de repente yo, y una consola, que luego no me compraba nada, ¿no? Pero, joder, te hacía sentir especial. La ilusión. Y, pero bueno, entonces los marchamos, lo dejé y ya no volvía a pensar en actuar hasta ya con 18 años estudiando audiovisuales en Santiago de Compostela. Yo lo que quería era dirigir y ahí en la facultad, bueno, pues me di cuenta de que era imposible, de que era importante. Pues saber preparar una puesta en escena, analizar un texto dramático, saber darle indicaciones a los actores y me metí en una escuela de teatro en Espacio Aberto en Santiago y luego pues empecé a sentirme mucho más interesado por lo que ocurría entre aquellas paredes que no lo que me ofrecía la facultad y empecé a meterme en lo de la actuación y cada vez me gustaba más, cada vez me... Y mira donde llegaste, ¿eh? Aún diste unos pasitos y llegaste un poquito lejos, como digo yo. Pero bueno, yo quiero hablarte antes de seguir con tu historia de la actuación de tu padre, porque el que no lo sepa, tu padre es un crack en la escritura, en Galicia es muy reconocido, a nivel nacional también es muy reconocido y tu padre tuvo que influenciar en ti bastante, me imagino. Claro, y mi madre también, dos influencias, dos personas, vamos, el único amor incondicional que yo creo que vas a encontrar en la vida y sí, en ese sentido yo cuando me comparaba con gente de mi entorno yo sí era consciente que era distinto, yo vivianzo de todos nuestros vecinos tenían, casi todos tenían animales, yo era el hijo del escritor, ¿no? No dejaba de ser un poco un agente externo, quiero decir, era un bicho raro, un bicho diferente de algún modo, ¿no? Y sí tenía a mi acceso una cantidad de libros y de películas, una inquietud, una sensibilidad artística que esos... No es que, no sé hasta qué punto de forma consciente se me inculcó, lo que sea, pero quiero decir, era muy fácil ver el grado de dedicación y de compromiso que tenía mi padre. Y entonces yo lo que sí tuve muy claro desde el principio en que para mi padre escribir no es un oficio, es una forma de vida, es una forma de mirar, de habitar el mundo, ¿no? Y mi padre, yo recuerdo esto, estuviésemos donde estuviésemos, íbamos de viaje o tal, siempre iba con su libreta y siempre se paraba y anotaba algo y estaba constantemente pensando en escribir. Y yo creo que eso sí ha sido importante para mí, el saber que esto no es algo que haces a tiempo parcial, esto es algo que lo llevas pegado a la suela de los zapatos, ¿sabes? Que te acompaña todo el día, que es una forma de ver, te cambia la mirada. Sí, no, y aparte, mira, se nota que lees, detrás tienes muchísimos libros y me das envidia porque yo, madre de Dios, yo he sabido un libro y te lo prometo, me quedo dormido. No soy capaz de sentarme y leer. Y lo he intentado y no doy, no doy. A lo mejor no has dado con el libro correcto. Yo recuerdo también en el instituto que me caían libros en el regazo que me resultaban muy tediosos. Yo recuerdo haber leído El viaje a la Alcarria de Cela. Joder, ya que yo... Qué tostón, ¿no? Y sin embargo, cuando nos mandaron leer El Quijote, yo dije, esto es la hostia, recuerdo, me leí la primera parte en tres días, yo creo. Tienes que dar con un libro que te toque. Luego te hago alguna recomendación. Hostia, pues te agradezco, ¿eh? Fijo que tienes muchos de boxeo. Tengo muchos, muchos de boxeo. No, es que tú tienes que ser una enciclopedia abierta, macho. ¿Has leído de carallo? Un poco. Mira, no sé dónde vi esto, creo que era una película, una escena en la que un personaje joven entraba a la casa de un tío más adulto y tenía una habitación toda llena, llena, llena de libros, ¿no? Y leí, decía, el joven leí, Dios mío, ¿pero tú te has leído todos estos libros? Y dice el tío, con cara de pena, como, la mayoría solo una vez. Vamos a hablar ya un poquito más del tema del cine y de tus secuencias favoritas que me comentaste, que tienes varias que te gustan mucho y me gustaría saberlo. Sí, no, bueno, así de una forma, tampoco lo he mirado muy, siendo muy riguroso, pero para mí el cine tiene mucho que ver con fotogramas. Sucede mucho que, a diferencia del teatro, es un poco la imagen, ¿no? El fotograma, cuando recuerdas una película es un momento específico, hay algo que se te queda grabado ahí en la mente, ¿no? Que se te queda en la retina. Y muchas de estas películas, muchas de ellas las vi muy de niño, algunas de ellas en la 2 de televisión española, cuando ponían cine ahí de... Bueno, yo estaba a las 11 de la noche viendo las películas en aquellas televisiones que teníamos de tubos de rayos catódicos, yo no sé siquiera. Sí, sí, yo aún las viví. Ya no tanto como tú, pero las viví. Vale. Y imágenes, tío, que se te quedaban grabadas. Tengo aquí una de ellas, la primera, Los santos inocentes, del 84, que la dirige Mario Camus. Está basada en la novela de Miguel de Libres. Y, bueno, es la vida de una familia campesina. Y como su día a día y como están sometidos un poco a las órdenes del señorito, interpretado por Juan Diego de forma magistral, con los papeles que cambió su carrera. Y los protagonistas, bueno, pues son Paco Raval, Alfredo Landa y Terele Pávez. Paco Raval y Alfredo Landa ganaron el premio en Cannes a Mejor Interpretación Masculina de forma conjunta. Es increíble. Y yo tengo la imagen de pequeño, no sé si tú has visto la película de Paco Raval con un pájaro que aquí ha apoyado en el hombro y que le dice Milana, Milana bonita. Yo, la secuencia esa de la foto sí que la sé. Ahora, lo que viene a ser toda la película, ¿no? Yo hace mucho tiempo que no la veo y tendría que revisarlo otra vez. Pero esos momentos se te quedan grabados. Y hay otro momento en el que él, porque hace un poco de una persona con una deficiencia mental, y hay otro momento en el que hace mucho frío y entonces él se mea en las manos, tío, para que le entrasen en calor, el frío que tenía. Y esas dos cosas se me quedaron grabadas en la cabeza. La otra es Moby Dick de John Huston, del año 56, la novela de Herman Melville y con Gregory Peck haciendo como el Capitán a Cap. Y John Huston, un tío, leí las memorias, unas memorias muy interesantes, su autobiografía. Un tío, le gustaba mucho el boxeo, llegó a pelear de forma, como boxeador amateur. Sí. Él, de hecho, dirigió la película Fat City, que tengo por aquí el... Debería estar... Bueno, aquí está. El Leonard Gardner, esto es una, bueno, una de las, así, películas cabeceras, ¿no?, de novelas y luego con la posterior adaptación cinematográfica de... ¿Lo recomiendas? Sí, sí, es una novela de boxeo cojonuda. Y, bueno, el... Y tengo la... Eso, la... A ver a Gregory Peck ahí en el barco persiguiendo a la ballena con esa obstinación, tío. Hay un discurso también de Orson Welles cuando se sube al púlpito en la iglesia, él hace de cura, que también se me quedó grabado. John Huston es el único director que consiguió que su padre y su hija ganasen un Oscar. ¡Hostia! Él dirigió a su padre, a Walter Huston, en el Tesoro de Sierra Madre. Y Huston, el padre, Walter, ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Y cuando dirigió El honor de los Pritsy, consiguió que Angela Huston, su hija, ganase también un Oscar. Es algo muy especial. Y hay una... Él era muy aficionado al boxeo. Y hay una de las anécdotas míticas de Hollywood. Es después de una fiesta en casa del productor Selnick, después de la ceremonia de los Oscars, una pelea a muerte entre él y un actor, el galán de la época, o uno de los galanes de la época, que era Errol Flynn, que además lo equivalente a que sería un actor de acción ahora, él hacía de Robin Hood. Era Errol Flynn, era Robin Hood. Y tuvieron una pelea brutal los dos en el jardín allí de la casa de Selnick. Cuando grabaron los dos en el hospital, Houston con la nariz rota y Errol Flynn con dos costillas rotas. Un tío con una vida muy peculiar. Cuando grabaron La Reina de África, todo el equipo acabó enfermo, hecho mierda, con unos problemas gástricos, unas diarreas horribles, unos diarreas horribles, todos menos él y Humphrey Bogart, que no bebían agua, solo bebían whisky. Entonces ellos no se infectaron. Fijo que estuvieron con esa broma durante muchos años. Sí, sí. Y bueno, Errol Flynn, de hecho, también era muy aficionado al boxeo. También él hizo una película que se llama Gentleman Gym, la que al parecer yo no vi esta película, la que al parecer hace de Jim Corbett, de boxeador. Y otra película que recomiendo a la gente que vea, los que tengan familia, que para ver con sus hijos es un musical, es el musical de Oliver, una película dirigida por Carol Reed en el 68, que es la historia del musical de Oliver Twist, la novela de Charles Dickens. Y es una película estupenda para ver en familia, el personaje de Faggin, bueno, es un niño Oliver Twist, un huérfano, que acaba siendo adoptado por una banda de delincuentes, de niños delincuentes, que está capitaneada por Faggin, que es este señor que es el que les manda a robar y luego se queda con todo lo que han incautado. Y es una película preciosa. Y hay un momento cuando Oliver está en el orfanato, que la persona y el director del orfanato va con un bastón y empieza a... ¡Bum, bum, bum! ¡Oh, Oliver! Dice mi madre que cada vez que veíamos eso, yo y mi hermana nos acojonados nos poníamos... Otra película, ya está más reciente, de las que te digo que vi en la 2, Do the Right Thing, Haz lo que debas, de Spike Lee, dirigida en el 89. Y tiene un... No sé si... ¿Tú la has visto esa peli, Jesús? No, tío, he estudiado audiovisuales y referencias de esas, nunca las he visto, tío. Pues esta peli, la hostia es la segunda peli de Spike Lee, yo creo, después de haber hecho Nola Darling. Hay un momento... En los títulos de crédito iniciales de la película se ve a, joder, Rosy Pérez con unos guantes de boxeo bailando Fight the Power de Public Enemy. Y luego, para mí lo que se me quedó grabado es un momento en el que está Giancarlo Espósito en Brooklyn, la película sucede en Sted Bui-san. Y Giancarlo Espósito está con unas Jordans encima de una boca de estas de salida de agua, ¿sabes? Que tiene las míticas... Sí. Y está con un cepillo de dientes limpiándose las Jordans. Y es tenía impolutas. Y pasa un tío con blanco, con la camiseta de Larry Bird y sin querer, de los Celtic, y sin querer le pisa la deportiva, ¿no? Y Giancarlo Espósito se vuelve loco y además empieza a... Allí ya, en ese momento, empezaba ya la gentrificación de Brooklyn. Y entonces, bueno, forma allí de... También de echar peste sobre la gente nueva que llegaba al barrio, ¿no? Los yuppies. Nada, es una peli espectacular con Giancarlo Espósito, Daniel Aiello, John Turturro, Rosy Pérez, el propio Spike Lee que la protagoniza y la dirige también, además de haberlo escrito. Luego Spike Lee también está muy ligado al mundo del boxeo, él es el que dirige My Undisputed Truth, no sé si lo habéis visto el monólogo de Mike Tyson en Broadway. Sí. Mike Tyson hace un stand-up de one-man show ahí en Broadway contando su vida y el que lo dirige es Spike Lee. Otra película, no sé por cuál vamos, El Odio, La En, de Másica Sovitz, El Odio, La En, de Másica Sovitz, del año 95, la película que, bueno, esto saltará la fama a Vincent Cassell, no sé si, es una historia en un suburbio de París, hay unas revueltas de conflicto, un conflicto racial y sobre la historia de tres chavales de este suburbio de París y el momento posterior a todo aquello y es una película, es una película para mí icónica, para mi generación y nos marcó, todo el mundo le pregunto, si la has visto, no se te olvida. ya siguiendo con el tema del boxeo, Toro Salvaje, Raging Bull del 80, dirigida por Scorsese. Hombre, es así, es así, ahí no te puedo decir que no, sería una falta de respeto. Interpretando a Jake LaMotta, Joey Pesty haciendo del hermano, tiene varios momentos icónicos de estos que decimos que se te quedan grabados en la mente y recuerdo una, en una de las peleas de LaMotta contra Sugar Ray Robinson que ves a De Niro todo desfigurado, la cara machacada y le dice a Sugar Ray, le dice, no me, no me, you didn't knock me out, you didn't knock me out, no me, 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 muy larga, la cual se acaban dando de dice, pégame, pégame y se dan de hostias de verdad, bueno, Jake LaMotta es una de esas interpretaciones que quedan para la historia. Es muy icónico, de hecho Robert De Niro ha hecho tantas cosas con el boxeo, es un tío que ama también mucho el boxeo. Yo es una persona, ojo, yo es una persona. La película de Durán de puños de piedra hace de Ray Arcel, creo que no sé si se ha hecho. Sí, la vi, ese, bueno, documental película, la vi y yo, Robert De Niro es una persona que algún día quiero sentarme con él y hablar con él. Hablaría muy poco, yo todas las entrevistas que le he visto es de los mejores actores de todos los tiempos, pero para entrevistarlo es la persona más aburrida que te puedes encontrar, el tío solo contesta con monosílabos prácticamente, esa cara de escepticismo que va siempre, ¿no? Y no, no es un... Yo digo sin cámara delante, yo digo sin cámara delante, sentarte con él, yo no quiero una foto, yo quiero sentarme con él y hablar, porque debe ser un tío muy interesante. Sí, seguro. Y bueno, esos momentos cuando ya interpreta a Jake Lamott ya retirado de Mallorca y llegó a engordar 27 kilos para hacer aquello, estas cosas, estas locuras que hacen algunos actores, ¿no? La otra, al final de La Escapada, a Le Soufflé de Jean-Luc Codard, una película del 60 con Jean-Paul Belmondo, Jean-Cybert, Jean-Paul Belmondo llegó a ser boxeador profesional, le rompieron la nariz por ese personaje tan peculiar. Hay pocas, pero mira, vamos a decir, hay dos que para mí son de un mismo actor. Tiempo restante, ¿ya se va a acabar esto? No, pero te envío otro link, te envío otro link, no te preocupes. Voy a necesitar otro. Un tranvía llamado Eseo del 51 y On the Waterfront el... ¿cómo se llama? Aquí en España. La Ley del Silencio. Las dos son dirigidas por Elia Kazan, que para mí es el mejor director de todos los tiempos y las dos están protagonizadas por Marlon Brando. En la última On the Waterfront, de hecho, Marlon Brando interpreta a un boxeador a Terry Malloy que tiene una de las escenas más icónicas de la historia del cine cuando él está con Lee Jacob en el taxi su hermano y su hermano le dice joder, todo fue culpa del manager este que te pusimos, no te fue construyendo tu carrera como te hacía falta y él le dice el manager no fue él, fuiste tú, fuiste tú, Charlie. fuiste tú porque tú llegaste aquella noche en el Garden, ¿te acuerdas cuando viniste al vestuario y me dijiste esta no es tu noche, chaval, tú te tienes que caer en tal round? Le dice yo podría haber sido, le hubiese dado una paliza a ese tío, yo podría haber sido un aspirante al título, podría haber sido alguien en lugar de un bomb, que dice, en lugar como de un fracasado que es lo que soy, ¿no? Esa escena es icónica, te recomiendo que te la veas. hay una historia curiosa cuando Marlon Brando se prepara para hacer de Stanley Kowalski en un tranvía llamado Deseo en teatro, que fue su, esa interpretación, ese trabajo cambió la historia de la interpretación, cambió la forma de ver el trabajo del actor, Marlon Brando lo cambió todo, ¿no? Sí. La realidad por la forma tan espontánea que tenía, por su intensidad, por su introspección, también una, por llevar la vida básicamente sin ningún tipo de artificio al escenario, ¿no? y para preparar ese personaje a ver cómo cuento la historia, vale, Paul Newman hace de Rocky Graziano en Someone Up There Likes Me, una película que aquí se llamó Marcado por el Odio, ¿vale? y cuando sale esa película todo el mundo acusa a Paul Newman de haber estado imitando a Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, de haber sido una copia, ¿vale? de algún lado de algún modo, como sale Mayweather con el Philly Shell, esta forma de protagonista, de repente salen varios, bueno, que ya lo había hecho James Toney, bueno, es una forma de defensa que venía de antes, pero digamos el que la populariza o la... para nuestra generación es Mayweather, entonces... Es el Floyd, sí. cualquier hora que salga haciendo esa guardia todo el mundo dice, oh, está imitando a Mayweather, pues aquí todo el mundo acusaba a Paul Newman de como actor, de trabajar, estar imitando a Marlon Brando. Y cuenta Paul Newman que cuando estaba en el Stillsman Gym, que era el gimnasio mítico este que había en Manhattan, donde iban todos los boxeadores de la época, unas imágenes increíbles de Primo Carnera, cuando Primo Carnera fue a visitar, fue a a Estados Unidos a pelear y toda la comunidad italoamericana se presentó allí, cortaron la calle, la puesta... Se volvieron locos. Bueno, pues en ese gimnasio es donde entrenaba a Graziano y Paul Newman fue allí para conocer a Graziano, porque iba a interpretarlo a él, iba en la vida, en la pantalla, ¿no? y a Graziano le cuenta que, joder, hace unos años había aquí un tío que siempre me estaba mirando, siempre me estaba mirando y yo notaba que iba a hacer esto, el otro, el otro siempre iba detrás, como intentando escuchar mis conversaciones y un día aparece y me dice, mira, es que yo soy actor, aquí estoy haciendo una... estoy en el teatro, aquí hay dos entradas, te las regalo para que vengas a verme porque sepas que el personaje que yo hago me ha inspirado en ti, etcétera, etcétera. y Graziano pensaba que era un musical o lo que sea, bueno, pues resulta que este tío era Marlon Brando para preparar un tranvía llamado ese, entonces lo que sucedió es que los actores se habían inspirado en la misma persona, no es que Paul Newman estuviese imitando a Marlon Brando, sino que los dos habían escogido a Rocky Graziano como su modelo. Tía, qué casualidades de la vida, tío. Tú, por ejemplo, ¿cómo haces para meterte en un papel de una persona? Porque, claro, tú me estás hablando de ellos dos y es todo un proceso de meses. ¿Tú cómo lo haces? Es que siempre es distinto, tío. Nunca es igual. Nunca es igual. Siempre el punto de inicio, es que la ruta, el viaje es distinto. No, no, no. Quiero decir, en ese sentido no soy nada dogmático, no tengo una estructura o un proceso ya que aplique siempre. Cada uno va por un... Depende de las necesidades del personaje, tío. Pues, por ejemplo, por ejemplo, Nacho Vidal, ¿cómo hiciste para interpretarlo? Con Nacho, una de las dudas que teníamos al principio era si íbamos a ser muy rigurosos y va a ser una especie de pseudo documental, pero algo biográfico en el cual quisiésemos verdaderamente hacer algo muy pegado a lo que es él. Pero no... Y luego nos dimos cuenta de que no iba por la imitación para nada. Lo que queríamos era... Digamos, incluso me llegaron a probar una prótesis de una nariz como la de Nacho. Aquello no funcionaba. Entonces, no es un trabajo como el que pueda haber hecho por utilizar referentes así más próximos en el tiempo. Gary Oldman cuando hace Churchill o Meryl Streep cuando hace Margaret Thatcher, ¿sabes? Lo que queríamos era, de algún modo, yo tenía que hacer no Nacho, sino mi Nacho. Yo lo que vi es muchísimo metraje de él, lo cual no es difícil. No hay mucho material de Nacho en aquella época, pero yo lo interpreto desde los 18 hasta los 26 años. Él se hace famoso posteriormente. Se hace famoso cuando presenta su biografía en Crónicas Marcianas. Tú antes salías en Crónicas Marcianas y de la noche a la mañana te conocía a todo el mundo. Nacho era conocido pero dentro del ámbito del porno que era un círculo un tanto reducido. No era conocido para el gran público, para el mainstream, ¿sabes? Y a raíz de ahí es cuando él se empieza a convertir en una celebridad también en este país. Entonces, de esa fase inicial, de esa época primera juventud o entrada al mundo adulto de Nacho hay muy poco. Entonces, yo lo que me interesaba es ver mucho material de él para intentar reflejar su energía. o sea, lo que sí me intentaba era ponerme en sus zapatos e intentar desprender una energía, unas vibraciones similares a las suyas pero no desde una imitación, ¿sabes? Sino a reinterpretar como yo veía a Nacho de algún modo, ¿sabes? Cuidado, prepararse un personaje no es nada fácil. Si hubiese sido un trabajo de imitación el proceso hubiese sido distinto, ¿sabes? Porque cuántas, por ejemplo, por un trabajo de imitación ¿cuánta gente necesitas en tu equipo para que te ayude? Yo, en este caso, a nivel de voz, lo más parecido que puedo haber hecho es en Jauría, una función de teatro que es de teatro verbatín, teatro documental en las que interpretábamos, bueno, había varios personajes pero era un texto teatral tejido en base a las declaraciones de los testimonios durante el juicio de la manada. Entonces, yo ahí tenía que hablar con acento andaluz. y ahí hubo un José, un actor también de teatro con el cual yo estuve trabajando mucho y me ayudó con eso, pero todo depende también del tiempo de que dispongas, de los recursos, del presupuesto de la producción. Yo, por ejemplo, viéndolo de Churchill, me hizo mucha gracia que Gary Oldman tenía un coach de inglés, británico, cuando él es inglés, pero llevaba tanto tiempo viviendo, no fue en Churchill, fue en Tinker's, Taylor's, Soldier's, no sé cómo lo llaman, no recuerdo cómo se llama aquí, que hace de inglés, pero que llevaba tanto tiempo viviendo en Los Ángeles que ya se notaba el acento, no era inglés, inglés, británico, británico, tenía un deje y tuvo que recurrir a un coach de, como si yo para hacer de gallegora necesito un coach que me ayude a... Hostia, muy cierto, muy cierto, cuidado con los acentos que no es nada, nada fácil. Sí, que eso depende también del tiempo y del que dispongas. A veces te dicen, tío, empiezas a rodar en dos semanas, ¿qué carajo vas a hacer? ¿Sabes? Pero si eres un actor ya de un cierto estatus, a lo mejor ya eres el protagonista, ya cierras el proyecto con mucha antelación, a lo mejor un año antes, dos años antes, eso es una locura, eso es muy atípico, podría suceder, no lo sé, yo no estoy en esa categoría. Eso, tío, que depende de muchos factores, ¿sabes? Depende de muchos factores. Lo normal, en este país, muchas veces nos preguntamos ¿por qué en Estados Unidos Robert De Niro engorda 30 kilos? Aquí esto no sé. Aquí no se puede. No, 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 también los presupuestos son distintos, una película de Hollywood tampoco hay que ser muy inteligente para saber lo que se maneja ahí, es aburrada. No sé si fueron cuatro meses o seis meses, Robert De Niro se fue a Italia a comerse todo lo que le ponían delante y cuando volvió, aquí no puedes parar en la película, seis meses, son formas de producción totalmente distintas, entonces, pues bueno, tienes que trabajar con las herramientas que tienes, ¿sabes? Y sobre todo no meterte en jaris que te pueden luego meter palos en la rueda, ¿sabes? Tienes que también ser un poco consciente de cuál es tu margen de maniobra. Eso sí, que tú para lo de Nacho Vidal ancheaste mucho, tuviste que anchear. Yo ancheo así y tú te pusiste más fuerte, ¿eh? Es diferente manera de anchearse. Yo me ancheo porque me mola comer. Pero lo de anchearse, tío, luego se pierde tan rápido que dices, ¿para qué vale esto? Para presumir en la playa, pero poco más. No, pero digo, que si te quedases así para siempre, no, dices, vale, lo he conseguido, hasta ahora es mío, pero luego hay que mantenerlo, o sea, es una mierda. Sí, 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 sí. Y el proceso es chungo, ¿eh? ¿O no? Tú cuando tuviste que coger ese par de kilitos de más tuviste que apretar mucho. Fueron unas navidades divertidas en Coruña. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de tus mejores momentos en los rodajes. ¿Cuáles dirías tú? Estos son irrepetibles. La verdad, para mí los mejores momentos de un rodaje es cuando voy y cuando me traen. Yo no sé por qué siempre hago muy buenas migas con los conductores, tío, y para mí es un momento muy importante el del viaje A y la vuelta a casa. El viaje A para irme metiendo en situación, para irme mentalizando de lo que se viene y la vuelta pues porque siempre comentas el día y te ríes un poco de la locura que es este mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y momentos incómodos, no malos, porque yo no soy de la idea de que haya momentos malos en ningún lado, pero sí incómodos. Bueno, incómodo es cuando tienes, por ejemplo, que establecer un vínculo con alguien de una forma muy brusca o muy repentina y pasa mucho de que ya estás en un proyecto que, bueno, tiene una preparación y una preproducción y ensayos, pues todavía te dicen, bueno, mira, estas son la gente que hace tu familia, tal, podéis hablar con los otros actores, muchas veces haces series diarias que tú llegas allí tu primer día y cinco minutos antes de empezar a grabar te dicen, bueno, que esta es tu madre y este es tu hermano, a ella la odias y a él te ha traicionado, bla, 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 y dices, bueno, encantado, un placer, soy un martillo y de repente, pues tiene esa persona, tienes que establecer un vínculo emocional o que sea, tiene que haber una cercanía, una proximidad que eso es una confianza, que eso lleva su tiempo y su proceso y bueno, allí es un poco a mata caballo, tío, y eso a veces es complicado porque puede ser un poco frío. Sí, no, a ver. Y luego las escenas de sexo, eso es así un poco también. Muy incómodo, ¿no? Está incómodo, pero toda la gente tipo, increíble, no, no, no se disfrutan, tío, la verdad. De hecho, yo tengo escuchado en muchos podcasts actores y actrices porno que sí que es un momento muy, muy incómodo el que te estén grabando y que hay gente que le cuesta adaptarse mucho a ese mundo. Vale, yo, porno, porno ya sé que no has hecho, hombre, ya sé. Sí me ha pasado en escenas de campo, además de, tío, que normalmente los ayudantes de dirección ahí son los cabrones, siempre te van a poner la primera del día a las ocho de la mañana cuando estás todavía todo dormido con las legañas, lo último que te apetece es ponerte a hacer una escena súper pasional o justo después de comer cuando estás con la barriga llena lo que quieres es echarte una siesta y luego, bueno, siempre todo el mundo hace como un poco de bromas para intentar relajar el ambiente, ¿sabes? Distensar todo, tomárselo un poco más de coña y no sé a qué actor era que siempre le decía que siempre le decía a las actrices, bueno, te pido disculpas de antemano por si me excito y te pido disculpas también de antemano por si no me excito porque también puede suceder que hay gente, a mí me ha pasado alguna vez que te dicen oye, ¿qué pasa? que no te estás poniendo y yo, no sé, que tanta gente mirando la hora que es, que si me muevo aquí te estoy dando sombra, que si me muevo aquí se mueve la sábana entonces te destapas, o sea, es una coreografía, tío, estás verdaderamente con una camisa de fuerzas, tío, está todo muy encorsetado. En tensión, ¿no? No, en tensión, pero tampoco con, no como para dejarte llevar y disfrutar de aquello. A ver, yo creo que un rodaje se disfruta, después hay momentos que se disfruta más y otros que disfrutan menos como en todos los trabajos, como en todos los trabajos, a un boxeador lo peor que lleva es la dieta, tener que bajar a 1.63 y bajar a 50 kilos, eso. Tienen que pasarlo mal, no, lo siguiente. Eso tiene que ser la hostia. Sí, sí, pero bueno, ahora vamos, que ya le envié la invitación a Chano y él ya nos puede hablar un poquito más con ese tema. Antes de terminar ya la parte de actor, quiero que me digas, ¿qué recomiendas para una persona que quiere ser actor autriz o hacer pinitos en teatro? ¿Tú qué le recomiendas para empezar? Yo no sabría cómo empezar si tuviese que empezar otra vez. Siempre al Pachino le preguntaba en una entrevista reciente que había hace poco y le decía, bueno, alguna, un consejo para los jóvenes actores también me dice, manteneros fuera del catering. Y es verdad, y bueno, está ahí siempre con los pasteles, los bollos, el chocolate, mejor mantenerse alejado del catering. Y luego la otra es, no os dejéis la cartera en el camerino. Tenemos aquí al jefe de jefes, a Chano Planas, ¿qué tal? Empieza. ¿Oíste? Se puso, se puso la ropa del gimnasio, así que... Bueno, pues te voy a decir una cosa que posiblemente los oyentes ustedes no saben, pero por ahí, por ahí, casi, casi, cumplimos los 25 años y Martiño debe de llevar unos 17, corrígeme si me equivoco. Empecé en el 2001. Hostia. Lleva más, lleva 22. No, 2000, en el 2000, perdón, 2000. Sí, en el 2000. En el club, porque creo que fuiste desde los primeros cuando abrimos Centurión. Centurión, Juan Flores. Hostia. Ahí sí. Ahora. Fácilmente, 22 añitos que Martiño está haciendo ahí boxeo. Se le nota, en el último vídeo, cuidado, ¿eh? Hostia, qué bien, arrasó en las redes, ¿eh? Te dije ayer, este vídeo va a ser para la peña. El pofeta, el pofeta está aportando por él. No me acuerdo. Bueno, que entraba, estaba en la plazoleta allí de Juan Flores, entrabas, a la derecha estaba la báscula, a la izquierda estaba la habitación donde estaba la tele, había unas mesas, ¿verdad? Sí, el local social, digamos, el local social. Con refrescos, etcétera, etcétera, un escaparate donde había los guantes de Charlie, la ventana donde estaba siempre tu padre, que pagabas y te apuntaba en el librito. Antes era todo a mano, no había ordenadores. Mira, después estaba el vestuario de las chicas, ¿no? Sí, señor. Y arriba, el de los chicos, y bajaban. El de los chicos, sí. Efectivamente. Y allí estaban las dos salas, una con tatami, otra sin tatami y luego todo espacio de musculación y aquello. Y ahí venía un chavalito de unos 13, 14 años con una camiseta de Cuba y como yo bautizo a todo el mundo, me llamaba cubano. Y es curioso porque hacía todas las parejas y todo con casco y yo decía, ¿y este chaval por qué hace las cosas con casco? Y ahí tenía escondido su secreto, su vocación de actor. Pero bueno, son anécdotas, ¿no? Sí, Chano, porque tú, ¿tú cómo descubriste que era actor? No fue por él. Sí, sí, lo voy a decir porque fue una cosa muy, muy curiosa. Yo estaba durmiendo en el sofá de casa y una sobrina mía estaba en la otra parte de ese sofá, un chelón, y de repente yo estaba durmiendo y escuchaba, ¡ay, qué guapo es! ¡Ay, que no sé qué! Entonces yo me desperté, no, esto es verídico, no es una broma, y yo me desperté, abrí un ojo y dije, coño, cubano, y me volví a quedar dormido, ¿no? Y entonces dice mi sobrina, ¡pero lo conoces, lo conoces! Y entonces yo abro los ojos y digo, ¡ay, que si es el cubano que se entrena conmigo, ¿no? O bueno, en ese momento ya estaba en Madrid y él, ¿no? Pero de verdad, ¿qué tal? Entonces ya desperté de todo y acababa el capítulo. Y al acabar el capítulo, pues entonces ponían los nombres de los actores y efectivamente salió Martiño Rivas, ¿no? Y eso fue una sorpresa y digo, pero este chico nunca me dijo nada y dije, ahora entiendo por qué él iba a entrenar con casco, etcétera, etcétera. Y yo tengo una, una anécdota muy curiosa con él, el día que nevó en Coruña, uno de los días, en los últimos 40 años que se colasó el aeropuerto, que por cierto, eran elecciones a la española, entonces había un chico rodeado de muchísima gente, muchas chavales, claro, era el boom del internado y tal, ¿no? Y se oye, hola profe, pero sin acento como el de Manuel, ¿no? Emanuel dice, pofe, pofe, ¿no? Pero el de Iba dijo, hola profe, ahí firmando autógrafos que estaba el tío. Y yo me di la vuelta y dije, otra vez la misma frase, coño cubano, porque yo, como me quede un nombre, pues ahí estoy, ¿no? Y bueno, y me dio mucha alegría verlo, del éxito que tenía, la verdad que tenía paralizado medio aeropuerto de la Coruña. Y luego de casualidad, como fue un overbooking, mucha gente se fue para casa, aquello era un caos, pues yo la casualidad que los asientos eran de libre asignación, nos sentamos juntos, fuimos charlando a Madrid y ya me contó, pues toda su vocación de ser actor, de estar rodando esa serie que fue espectacular, ¿no? Yo creo que ahí le dio un salto, ¿no? En su carrera. Y bueno, hasta hace unos años que me sonó el teléfono y me dijo, oye, que vuelvo a retomar los entrenos, en el Planas Vox. Y bueno, pues ahí estamos, dándole, ¿no? Tienes a Jesús el cuadrado porque él no tiene apodo, Chano, tienes que ponerle uno. El que hace bien las fotos, Es muy difícil a Jesús. Mira, con ese jersey se le están ocurriendo muchos apodos, pero el de Margarito es el de mi novia, joder. El de Margarito ya está cogido, pues no sé, igual la florecilla de Santiago. ¿Oíste? No tenías que haber dicho nada, Martín, joder, una florecilla. ¿Cómo lo veis, Martín? Me gusta. No, no, no te jodes. Bueno, pues esa es así la breve historia que han pasado 22 años, ¿no? de mi relación con Martiño y con el boxeo. Yo empecé allí porque tenía problemas de espalda y yo, ¿por qué? Entonces empecé allí a hacer la rehabilitación. Estaba Miguel, ¿te acuerdas? En la sala de musculación. Efectivamente. Y empecé a hacer allá y claro, yo bajaba las escaleras y yo miraba, es que, el otro día hablaba con Jesús, digo, ¿cómo coño se produjo aquello, tío? ¿Cómo coincidió tanta gente tan talentosa de una misma generación en aquel espacio, ¿no? Es de estas casualidades, tío, que se alinean los planetas. Yo veía que ya pasaba y es que era magnético. Acabé apuntándome a boxeo porque se desprendía una energía de allí, tío. Tenías a Zapata, tenías a Dinky, a Cachorro, al niño, a Locomotora, ¿cómo se llamaba el japonés que había? Apache, Apache, sí. El japonés Pachi. El mítico ahora. Tío, yo les miraba y eran... Es que en aquella época... Pero en pocos años más mayores que yo, para mí eran superhéroes, tío. Claro, lo mirabas, es decir, por un lado te atraía mucho, pero por otro lado también desde cierta distancia, es decir, yo no me meto ahí con esa gente porque... Es curioso que nombres eso porque en aquella época no había boxeo. Nosotros estábamos haciendo dos actividades, boxeo, kickboxing, para poder darle competición a los chavales, ¿no? Pero era una época muy, muy negra del boxeo, que estamos hablando hace 22 años, donde prácticamente en Galicia, por ejemplo, se hacían entre 3 y 4 veladas al año solo, no había boxadores. Y sin embargo, nosotros teníamos 17, 18 personas peleando, que era una barbaridad para la época. Yo recuerdo todos los fines de semana pues me llamaba gente de todos los lados de España. Nosotros íbamos a Bilbao, íbamos a Santander con el fallecido Daniel Rasilla, Asturias, León, es decir, es que era de los pocos gimnasios que tenía todos los pesos en una época muy mala, ¿no? Y verdaderamente sí tiene razón, ¿no? Coincidió pues una generación de gente muy sacrificada, porque recordemos que todos tenían trabajos muy duros, ¿no? Y bueno, como le digo yo muchas veces a la gente en los cursos de la WBC University, no hace falta un local muy grande, no hace falta unas instalaciones tremendas, porque aquel local verdaderamente la parte de boxeo solo tenía un saco. Y es que no había ni rim, no había rim. No había rim, era de montar y desmontar, había un saco, no había puchi, no había nada, pero al final siempre digo lo mismo, es las ganas y el conocimiento. Si tienes ganas y conocimiento, entonces puedes sacar un peleador. Me decía un día a mí Emanuel, contándome su historia de niño, me dice, Chano, nosotros al lado de nuestras instalaciones tenemos unas casas derrumbadas, ¿no? Y me decía Emanuel, Chano, cuando vio nuestro gimnasio tan equipado, tan grande, me dice, yo empecé ahí al lado, es decir, en un sitio totalmente destruido, deshabitado, pues posiblemente con un piso de arena, etcétera, y claro, pero él tenía a Hernández Sierra, un entrenador, un pedazo de bolsador, campeón olímpico, de entrenador, y entonces, claro, si tienes, vuelvo a repetir, ganas y tienes conocimiento, pues sacas gente, ¿no? Y aquella gente tenía mucha hambre, tenía muchas ganas, y que conste que todos empezaron tardísimo, menos Cachorro, que empezó con 12 años, con 13, que debutó, creo, con 13 años en full contact, y Pachi, los demás eran todos tíos de 25, de 27 años, empezando una carrera amateur, y todo vestilleiro, etcétera, y todos llegaron a disputar títulos, y bueno, pues estoy muy orgulloso de esa faceta, ¿no? Eso es irrepetible, Chano, esa generación, yo creo, ¿no? Muy difícil que se vuelva a dar, es decir, puede salir algún boxeador muy bueno, pero tantos en un mismo espacio, ¿no? Pero quizá sea también porque, bueno, ahora vamos en otra directriz, ahora también el boxeo ha cambiado mucho, hay mucho boxeo de ocio, en aquel momento el boxeo seguía siendo un deporte donde prácticamente se sacaba la licencia el que quería pelear, el resto no, entonces, bueno, pues ha cambiado todo esto mucho, y además yo creo que para bien, ¿no? Porque no hace falta tener tantos peleadores, sino que lo bonito ha sido que el boxeo se ha implantado como una actividad física en la sociedad, y eso sí que me encanta, ¿no? Y a eso yo creo que hemos contribuido mucha gente como nosotros, como valenciano, como, bueno, gente que estaría ahora mismo diciendo 20.000 nombres, Borja, el otro, Rafa Martín, etcétera, donde empezamos a inculcar pues una cultura de que el boxeo también se podía practicar con 30, con 40, con etcétera, ¿no? Porque es que nosotros llegamos a, en un momento donde el boxeo solo se le hacía la licencia al competidor, donde un árbitro no podía ser árbitro con más de 30 años, esa normativa precisamente la cambié yo cuando era miembro de la Federación Española de la Asamblea, y además de una forma muy lógica, es que un tío a partir de los 30 está mucho más maduro, ha visto mucha más vida, y si ve una persona semi-inconsciente o con pérdida de consciencia como puede ser de un knockout, es mucho más frío que una persona de 22, de 23 años, y es que esa norma no tenía razón de ser, ¿no? Entonces nos encontramos en aquella época con un boxeo muy carca, ¿no? Que no salía de donde tenía que salir, y le pusimos mucho empeño, empezaron a ir a los campeonatos de España mucha gente que en aquel momento practicaba kickboxing, ¿no? Como fue el club de Valenciano, de Rafa Martín, etcétera, y aquí en Galicia, Simón González, etcétera, y se sostuvieron unos resultados espectaculares. Yo creo que en aquella época siempre Andalucía-Canarias las que ganaban por equipos y en aquel momento empezó a ganar Madrid, etcétera, y bueno, se le dio un cambio que ahora mismo, pues fíjate, la cantidad de clubes, la cantidad de franquicias incluso que hay de fitboxing, ¿no? De boxeo de ocio, etcétera, y ya forma parte de la sociedad, ya no estás tan mal mirado como estabas antiguamente, ahora un ejecutivo saca de una bolsa unos guantes de boxeo, trabaja en una multinacional, lo hace de maravilla, ahí tenemos el Boxing Studio de Verdonce, que va toda en esa línea, y a mí eso me encanta, a mí eso ha sido una cosa de los cambios más buenos que ha tenido el boxeo, ¿no? Meterse dentro de la sociedad como deporte. ¿La hacía falta? Yo creo que la hacía falta. Sí, la hacía falta, precisamente porque todo eso da un crecimiento, yo siempre he dicho que un aficionado que viene al gimnasio a hacer saco y a hacer cuerda y tiene 40 años, 50, no quiere competir, es un comprador de entrada en la siguiente velada. Sí, 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 sí. Y tú, perdón, y tú, Martiño, ¿harías alguna serie o alguna película si te ofrecieran de boxeo? Yo haría cualquier cosa que me ofrezcan, tío, yo no estoy para elegir. Ah, bueno, perdón, perdón. Muy excepcional poder elegir, ¿no? De verdad, hay muy pocos actores que se puedan permitir elegir en este país, quiero decir, el 85% de los actores no viven exclusivamente de esto, tienen que compaginarlo con otros curros como los boxeadores también. Sí, sí, señor, muy buena frase, Martiño, muy buena frase, que hay que luchar y hay que estar haciendo dos y tres cosas y hay que ir para arriba. Si te puedes permitir pertenecer a esa categoría, a ese grupo privilegiado del 15% que verdaderamente vive exclusivamente de esto, lo normal es que cojas lo que te den, no tienes además el privilegio de poder seleccionar, quiero decir, esos son tres o cuatro y en momentos muy determinados de su carrera, bueno, algunos lo consiguen sostener a lo largo del tiempo y tienen una carrera muy longeva, pero eso no es lo común, quiero decir, eso es muy inusual, eso es muy externo. Nosotros, Martiño, permítame que te diga que nosotros sí confiamos en que a lo largo de tu carrera, después del vídeo del otro día acabes haciendo la vida de un boxeador, ¿eh? Ahí tienes unos randos ahí con Don Lalón muy parecidos, ¿eh? Claro que sí. Hostia, eh, cuidado, lo haces mejor que alguna más, ¿eh? Estaba viendo el otro día la peli de Cinderella Man, Chano, que yo no la había visto, la de Russell Crowe. Increíble, buenísimo. Porque tiene, bueno, el que hace, no recuerdo el nombre del actor, Paul Giamatti, creo que es el que hace de su entrenador, manager, no sé, pero ¿sabes quién está en la esquina también? Ángelo Dandy. Ángelo Dandy. Anda, pues mira, he visto la película super, 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 super mayor, calvo, tú fíjate, tienen en la esquina un tío que le está, que es el que lata los guantes y tal, es Ángelo Dandy, no sé por qué esto, terminé la biografía hace poco, las memorias de Ángelo Dandy y habla de eso, de cómo preparó la película con Russell Crowe. Qué bueno, pues mira, fíjate, yo del mundo del boxeo de 35 años y no me di cuenta de ese detalle y vi la película más de 3 y 4 ocasiones porque es una película que cuando estás un poco bajo de moral merece la pena, ¿no? Porque esa película te da hambre, te da ganas de superación y te hace, pues, que las adversidades no sean nada, ¿no? De cara a lo duro que lo ha tenido muchísima gente, ¿no? Pues, pues lo voy a, la voy a volver a ver precisamente por eso, ¿no? Yo veo aquí nuestra versión fenómena de boxeo que yo hice a Roque 3 con Andrés Pajares y veo a mi amigo Elio Guzmán y, bueno, es que lo paso de cine a Don Pacheco y, bueno, me lo paso de cine, pero yo creo que hace falta una versión más fuerte o un actor de tu talento y, bueno, todo se andará, ¿no? Venga, hay que buscar un producto, hay que buscar a alguien, estamos ahí que ponga la pasta, ¿eh? Hablamos con la Junta, hablamos con la Junta. Los promotores de boxeo a pedir, estamos acostumbrados, me decía una frase célebre de Ricardo Sánchez de Atocha y le digo que es un promotor de boxeo en España y me dice me escapan los colegas. La tengo grabada, ¿eh? Buenísimo. Así que eso no es una adversidad, Martiño, eso lo conseguimos, no hay problema. Dios mío. Voy a haceros, voy a haceros saber qué me decís los dos, vuestros, vuestras mejores, vuestras players favoritas. Vale. Yo voy diciendo alguna y Chano aporta su conocimiento, os parece. Yo, una de las primeras de mis favoritas, el primer Nigel Bain contra Chris Erwin. una guerra. Gana Gana Yuban que creo que es por cao técnico en el noveno, ¿no? Creo que fue un cao técnico y se da una acera el campeonato inglés de los medios, creo que era y a mí Yuban que es un tío que me parece, bueno, es que eran como polos opuestos, uno era la némesis del otro, ¿no? Nigel Bain era el ídolo de la clase obrera, súper duro, como muy macarra y Chris Yuban quería jugar a ser un Lorde inglés con un refinamiento, luego ya posteriormente iba ya con el monóculo, ¿no? vestido de... Chris Erwin tenía una cosa que tiene muchos bochadores y tenía una cosa a mayores, tenía un aliciente, ¿no? A Chris Erwin la mitad de la gente lo iba a ver ganar y la mitad lo iba a ver perder. Entonces, eso es la leche y bueno, pues una pelea grandísima, ¿no? Pero hay 20.000 en el boxeo, ¿no? Hay en el boxeo 20.000. Yo soy un poco más legendario, soy de más antiguas, ¿no? De Jake Lamotta, Ray Sugar Robinson, de Mohamed Ali con Joe Frazier, la trilogía. Bueno, es que verdaderamente en el mundo del boxeo por eres elegir grandes peleas te puedes aburrir, ¿no? Un Chávez Taylor fue una de las peleas, posiblemente la pelea que más veces he visto en mi vida. Lo tengo aquí apuntado, Melrick Taylor contra Julio César Chávez en el 12. Fue en el 12, Chá, ¿no? Sí, en el 12, en los últimos 10 segundos. Sí. ¿No me contaste que tú a raíz de eso se instaló la norma de que cuando quedan 10 segundos hay que golpear en la lona para que el árbitro lo sepa? Porque si el árbitro supiese que ese round estaba a punto de terminar, a lo mejor hubiese esperado, porque quedaban, ¿qué? ¿7 segundos? ¿6 segundos? Pero yo creo que no, yo creo, yo voy a estar siempre con Richard Steele. En 7 segundos un golpe se lanza en décimas de segundos, que no se olvide nadie de esto, en décimas. Y en el estado que estaba Melrick Taylor, ese último golpe que le podía haber aceptado Julio César Chávez con toda su ira, su rabia y su saber que sacaba la pelea y que tiene que ganarla por knockout, si en ese momento de tanta debilidad donde Richard Steele habla con Melrick Taylor, Melrick Taylor no reacciona, no le contesta, le contesta cuando ya para la pelea. En ese momento yo siempre estaría a favor de Richard Steele en esa pelea, siempre, porque en esos 7 segundos o 10 segundos otro golpe más hubiera sido muy malo para la salud de Melrick Taylor y recordemos que los que se puedan meter en YouTube y ver cómo ha acabado Melrick Taylor ha acabado bastante mal y posiblemente ese fue el primer detenido o la pelea grande que le pasó factura y a raíz de ahí siguió boceando y era un hombre de llevarse pocos golpes empezó a llevarse muchos golpes y Melrick Taylor su salud física por desgracia o su salud mental estaba bastante mermada y eso no me gusta nunca verlo en el boxeo así que queden 10 segundos queden 5 queden 12 si el árbitro considera que una persona está mal y lo para precisamente hay un combate con Chris Edwan Michael Watson también que se para estando Michael Watson de pie que la gente tira botellas y de todo al ring pensando en que el árbitro se precipitó y ese chico todavía a día de hoy está en silla de ruedas entonces el árbitro le salvó la vida mira todos somos pasionales todos somos fanáticos todos no nos gusta que nos paren la pelea de nuestro chico todos siempre lo vemos que está bien pero no el árbitro está a dos metros el médico está observando si talonea si no talonea etcétera porque hoy en día el médico tiene incluso más fuerza que antes para decidir el parar una pelea recordemos que solo es el refer el que la puede parar pero ahora los médicos desde silla de ring se ha visto hace poco en Italia se levantan se ponen de pie y dicen señor para usted la pelea y aunque la decisión la tiene el árbitro el árbitro acaba haciéndole caso al médico y bueno es una anécdota de todo esto que estamos hablando que a pesar de que estemos hablando buenas peleas ha salido un tema muy delicado y es un tema que siempre lleva de WC hacia adelante disculpar que no te preocupes que pues mira me está llamando un buen manager y aprovecho para saludarle para cuando vea el podcast que es Mari Barano manager de Lucas Matisse de Argentina y bueno lo atenderé ahora en unos segunditos pero bueno quiero decir que lo que decía yo la WC siempre ha estado ahí encima y todos los organismos de que lo más importante es salvaguardar la integridad física del boxeador claro tengo otra Bernard Hawkins contra Félix Tito Trinidad hostia es que es que eso se la creen o sea dos de los peleadores más inteligentes de toda la historia de los más técnicos uno una persona que incluso empezó a bocear muy tarde verdad Hawkins acabó muy tarde boceando pero es que empezó muy tarde porque él estaba en prisión y luego Tito Trinidad aparte de haber tenido la oportunidad de conocerlo pues un tío con unas cualidades para el boceo fuera de lo normal fuera de lo normal un tío rápido inteligente etcétera pero ahí fue una partida de ajedrez y es que es increíble esa pelea buenísima Salvador Sánchez contra Azuma Nelson es que el Azuma Nelson es una pluma de todos los tiempos para ti bueno nunca lo sabremos verdad muere con 23 años tío justo después esa fue su última pelea de hecho pues es un peleón espectacular es un peleón espectacular y da la calidad que luego demostró Azuma Nelson Azuma Nelson se enfrenta a a Sal Sánchez prácticamente sin mucha experiencia porque en África pues no se puede hacer cierto tipo de peleas etcétera Azuma Nelson va con un récord muy normalito antes acuérdate que no había Borreg ni nada de esto entonces pues había anécdotas como la de mi amigo Alfredo Evangelista que fue a pelear con Ali y tenía la última perdida solo tenía 15 peleas o 16 está en Borreg e incluso no sabía cuando iba en el avión con quien iba a pelear imagínate entonces en aquella época Azuma Nelson acepta esa pelea porque obviamente el museo siempre se ha dicho que es el deporte de las oportunidades y con el hambre que había en África etcétera bueno pues buscan este adversario que era fortísimo y hace un peleón hace un papel increíble lo que pasa es que Sal Sánchez pues si está catalogado como el mejor pluma de la historia es por algo tenía un ritmo una decisión una precisión en los golpes tenía todo encaje pegada condición física bueno un espectáculo de hombre y fíjate lo que es a veces no bailar con la más fea en ese momento le tocó a Azuma Nelson bailar con la más fea y posteriormente es uno de los mejores o el mejor pugilista que ha dado África quedó pues 12 o 13 veces campeón del mundo bueno era metía unos ritmos enormes en las peleas era inteligentísimo le llamaban el profesor y por cierto entrenado por Búfalo un entrenador español que estaba en la esquina de Julio César Chávez también hostia esa no la sabía el otro día el que pasó alguna temporada entregando en España el otro día viendo un combate de Julio César Chávez estaba en la esquina y había un tío hablándole con acento español y yo diciendo ¿y quién coño es este tío? vale vale era José María Martín Búfalo que estaba siempre en la esquina y que fue el que aportó esa parte psicológica tan fuerte cuando le dijo en el yo creo que en aquel momento era Eddie Mafú también el que estaba en la esquina de Chávez pero el que aportó aquella frase histórica ya para el mundo del museo para el cine y para todo de por tus hijos por tu familia todavía lo puedes noquear fue en el descanso del 11 al 12 fue Búfalo José María Martín Búfalo y Chávez pues no sé en aquel momento los mostradores a veces dicen que no escuchan a veces dicen que lo escuchan todo pero bueno desde luego eso ha quedado para los anales de la historia porque el decirle que por tus hijos y por tu familia todavía lo puedes noquear y lo noqueó es espectacular es espectacular yo creo que ahí pues sí mira vamos a darle güey ahí sí que podías tú hacer la vida de Julio César Chávez ¿no? mi boxeador favorito bueno uno de James Lightout Tony contra le dijo a este combate por algo contra Roy Jones Jr cuando Roy Jones Jr le pasa por encima y yo creo que eso le bueno a nivel boxeístico para Tony nunca superó eso yo creo bueno rompió con su madre sí pero yo creo Martiño te lo expliqué el otro día que ahí estaba muy condicionado también James Tony por el peso James Tony empieza en los medios y el peso medio no lo daba nunca tenía unos problemas enormes de hecho tuvo una defensa muy polémica que se la dieron ganadora y él casi no se podía levantar de la silla debido a esa deshidratación pero luego demostró y para mí es uno de los mejores boxeadores con una técnica defensiva espectacular James Tony lo que pasa es que estamos hablando pues de peleas del siglo de peleas increíbles de estrellas del boxeo peleando entre ellos ¿no? y muchas veces al perdedor se le está tratando un poquito injusto ¿no? pero son todos unos bueno primero lo que estás nombrando es cátedra de boxeo son peleas increíbles ¿no? y segundo estás hablando de boxeadores top de lo más top que ha habido ¿no? la otra digo porque es una de las más polémicas y todo el mundo dice que debería haber sido Hagler ganador no estoy de acuerdo la he vuelto a ver recientemente Sugar Ray Leonard contra Marvin Hagler yo creo que gana Sugar pues yo también no voy a decir holgadamente pero yo tengo muy claro vamos yo creo que gana Sugar creo que también a nivel espectador de no haber estado a pie de ring yo cuando hay un tipo de este de estas peleas yo siempre digo una cosa y es una frase que comparten muchos compañeros míos como entrenadores ¿no? y como promotores etcétera una pelea vista desde el rincón vista desde la primera fila vista desde la cuarta desde la quinta desde televisión y desde grada son peleas distintas lo que nosotros vemos en el rincón lo que un juez ve a pie de ring difiere mucho de lo que ve un espectador en la fila 15 en la fila 5 y sobre todo en la grada y a través de la televisión muchas veces no puedes notar si un impacto llegó de verdad porque no ves el gesto en la cara de dolor del boxeador no ves ciertos golpes que han entrado que en televisión parece que no se ven no se ve la potencia etcétera yo particularmente desde mi perspectiva cuando lo vi en televisión yo creo que Sugar está un punto arriba está un round arriba Hagler empezó tarde a reaccionar y no es porque empezara tarde era porque tenía un genio delante que manejaba muy bien las piernas y la cintura le respondía golpe por golpe lo dejó en evidencia tres años llevaba sin pelear efectivamente había hecho una pelea a puerta cerrada ojo Sugar que muy poca gente lo sabe había hecho una pelea a puerta cerrada para probarse por el tema que tenía del desprendimiento y hay una anécdota muy importante que a mí me han contado y que no sé si es cierto o no pero la quiero contar porque es increíble entre ese nivel de bozadores eran los cuatro magníficos y Durán acababa de bajarse del ring peleando con Hagler que también fue muy buena pelea nadie daba un duro por Durán que era un peso ligero y le aguantó todo incluso en el 13 le metió unas manos con un asalto para Durán etcétera y estaba Sugar presenciando la pelea y al bajar le dijo Durán sube tú que le ganas es decir algo vio Durán de que era más más vivo entre comillas Sugar y bueno tampoco hay que quitarle como dije antes méritos a Hagler que fue uno de los mejores medianos de la historia pero en esa pelea que tú estás diciendo yo estoy totalmente de acuerdo contigo por poco por la mínima pero para mí se lo lleva se lo lleva Sugar también es una opinión personal YouTube y también el Twitch sígueme en todas mis redes sociales